Mayor fiscalización y multas a quienes aún no entienden que la contaminación perjudica principalmente a niños y ancianos. Intentar quemar leña húmeda y de baja calidad, estufas hechizas, salamandras o calentadores sin certificación de la Superintendencia de Electricidad y Combustibles son los agentes que provocan mayores episodios críticos de polución. El mensaje es a tomar conciencia. A todos nos sirve, a todos acá la población es mayoría adultos mayores, somos ya. Entonces, y como se concentra aquí la contaminación, es bien importante que nos estén informando periódicamente, que nos recuerden todos los días. Y todos los inviernos. Y todos los inviernos. Existen tres niveles de gestión de episodios críticos, alerta, preemergencia y emergencia. El primero, se suspende las actividades físicas y deportivas al aire libre y al interior de gimnasios después de las 19 horas. Tampoco se permitirán humos visibles provenientes de viviendas entre las 6 de la tarde y las 12 de la noche. Si la situación amerita nivel de emergencia, las medidas se tornan mucho más extensas en horario, además de la prohibición de calderas de diferentes potencias. Pero lo más importante es que la comunidad, toda la gente que está dentro de este plan de descontaminación ambiental, acate las medidas que éste incorpora. Si nosotros acatamos todas las medidas que el plan establece, nosotros en el plazo de 10 años podemos revertir la contaminación ambiental y podemos llegar a un estado de calidad de aire bueno. Este año se puede encender leña, pero no se puede emitir humo. Para ello se debe considerar tres factores. Primero que la estufa esté limpia, preferir la leña certificada o con estándar de calidad, que esté seca. El tiraje tiene que estar un poco abierto para que entre oxígeno, que haya una llamita dentro de la estufa de unos 3 a 5 centímetros y eso va a implicar que se combustiona de forma correcta la leña como combustible y que el humo va a ser nulo o mínimo. Y por lo tanto no nos vamos a exponer a las multas ciertas que se van a cursar, al igual que el año pasado, a quienes estén emitiendo humos visibles. El objetivo es a contribuir a mejorar la calidad del aire y disminuir las enfermedades respiratorias en la región. Yo al menos tengo una jubilación baja, no me alcanza comprar una bosca o cosas así. Yo tengo una salamandra chica y tengo que usar leña, nada más. Pero uso leña seca. Y así. Y ahí me contamina menos. Menos, sí. Es que cooperar en algo, que se puede, se puede. 16 centros de secado y acopio de leña en la región ha instalado el Ministerio de Energía para seguir utilizando este elemento de manera eficaz y eficiente y contribuir en parte a disminuir la contaminación. Gracias. Gracias.